Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí de Skulkichis en los zapatos en Burlington. Como que nos andamos saliendo fuera de nuestra tienda, ¿eh? Ya nos hacía falta una salida. Así que vamos a empezar aquí en los zapatitos a ver qué nos encontramos, ¿ok? Parece que he mirado algunos nuevos como este que está aquí en dorado. Miren, súper calientito de la parte de adentro. Son en tamaño 9. 30 dólares por ellos. ¿Cómo la ven? Miren, el 9 y medio también. Estaban hasta la parte de abajo. 28 dólares por estos Tommies. Son así. Están bien bellos. Y por aquí miren otros que estaban diferentes. De la marca GBG en tamaño 10. Salen a 25 dólares. Tienen todos estos colores alrededor. Bien hermosos. Unos Tommies bien bellos de 37 dolaritos. Oigan, ya tumbaron todo por allá atrás. Estos Tommies están pesaditos. Les digo que son en tamaño 9. Y unos Tommies. Y unos Tommies con bastante plataforma. Ay, ay, ay. 30 dólares por estos. En 9 y medio. Dejémoslo. Estos creo que se los enseñé la vez pasada. Ya anduvimos por aquí, ¿no? Que tienen el nombre de que es escrito ahí. 35 por ellos. Estos son tamaño 10. Y luego los tienen así. Mucho 10 el día de hoy. De 37 dólares, 9 y medio. Andamos en los números grandes. Hoy empezamos al revés. 9 West. 25 dólares. Miren esos. Bien, pero bien preciosos. Uy. Guarachitos. Ay, disculpen el ruido. Ya saben que aquí retumba mucho. Vamos a mirar chanclitas, ¿ok? Que es lo que ya me están empezando a pedir. Ya se están preparando para la calor. Miren, estas en tamaño 10. Eran de 15. Las tienen por 10.49. Marca bebé. Y a ver si llegaron algunas nuevas. Mucha puma, como pueden ver. 15 dolaritos con todos estos colores. Parece que las tienen en diferentes tamaños. Luego las tienen así en negro. Mismo precio. 15 dólares. Miren. Así también. En estos otros colores. Aquí tienen unas que tienen poquita plataforma. Son de la marca CK. Y no las dan en 16 dólares. Y si no quieren con plataforma, aquí están las flat en 13 dólares. El señor Tommy en tamaño 7. Qué bonitas. Y 9 dólares. Tienen otros en tamaño 8. Qué bello, ¿verdad? Y tamaño 7. ¿Por qué los tienen colgados acá? Ahorita me voy a poner a arreglarles las cosas aquí. Un poquito tacón. Y tamaño 9. 9 y medio. Qué bellos. Aquí hay algo. Uy. Qué bonitas. Son en tamaño 7 y medio. De 23 dólares. Este como que me imagino que es como velcro. Sí, miren. Y también al frente. Están muy bien. Otros guies. Un poquito diferentes. Estos son en tamaño 9 y salen a 30 dólares. También llegaron estos en dorado. 7 y medio. De 28 dólares. Son así. Están un poquito diferentes. En bolsitas. Parece que aquí llegaron algunas nuevas. Que miren. Muy bonitas. Como esta de 45 dólares. En un color grisecito con negro. Esta cierre en la parte de arriba. Y luego tiene otro compartimento aquí al lado. Es así la bolsita. Muy bella, ¿verdad? Es un color como diferente. No sé por qué yo lo miro raro. Pero raro bonito. Tienen las TK&Y. 50 por esa. Creo que estas se las mostré la vez pasada que anduvimos aquí. Miren. Ahí tienen dos más. Y algunas otras que veo acá de este lado. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está. De la marca Yes. 35 dólares por esta. Tiene su correo para hacerse crossbody. Solamente un compartimento. Y luego aquí tienen unas TK&Y crossbodies. Que ya las conocemos. Estas son de 38 dólares. Son así. Un compartimento. Y dejen les enseño. Esta que tiene doble cierre. 30 dólares. Compartimento. ¡Uh! Compartimento aquí, miren. Y luego tiene que ir para muchas tarjetas. Cierre, cierre. Y este otro compartimento. ¡Qué bonita! ¡Me gusta! Y me gustan las guías también. Estas deluxities siempre me llaman la atención. Están preciosas. 11 dólares por esta. Crossbody. Nine West, toda negra. De 28 dólares. Tiene, quiero decir, tres compartimentos, sí. Dos cierres al lado y uno con botón al centro. ¡Qué bonitas las guías, ¿verdad? Están preciosas. Dejen echar un arcarrito. Nada más por piscina. Llegaron nuevamente estas que tienen... ¿Ahí dónde las? Miren. Ahí están. Y aquí. Pero mandaron toda la trocada de guías. Esta sale a 40 dólares. Creo que ya las habíamos mirado. Ahí tienen más arriba. Esas mochilitas están muy bonitas. A ver. ¿Qué precio tienen? Son de 40 dolaritos. Están muy bellas, ¿verdad? Son así. Más bolsitas. Lo bueno está ahí arriba. Pero ahí las tienen en rosadito. Que también están muy, pero muy bellas. Tienen esta bebé. Que es de 20 dólares. Es así. Correa Fastbody. Y su monederito incluido. Vine a mirar a ver qué calzones tienen aquí. Encuentro Reebok. De 12 dólares. Por cuatro de ellos. Pero son como boy shorts. Layer 8. En 10 dólares. Esta estandita. Así. Y las tienen en diferentes colores. Miren. Así. Estos de los que. Ah, no. Sí se marcan estos. También son Layer 8. Y luego tienen calzoncito náutica. ¿Qué náutica? Tommy Hilfiger. En 10 dólares. Tres de ellos así. Bien para el día de San Valentín, ¿verdad? Los tienen en rosadito. 10 dolaritos también. A ver estos juicy en extra grande. Que salen a 11. Están bonitos. Estoy esperando que pase la carreta. Pero yo creo que ya va a una milla de lejos y todavía se escucha. Así que no puedo seguir esperando. 10 dólares por estos boy shorts. Son en tamaño extra grande. Tommy Hilfiger. Son así. Y Yummy es la marca. Y estos son de los que no se marcan. 11 dólares por estos. Cuatro de ellos. Aquí tienen el 1X de la marca BB. 13 dólares y creo que son 5 calzoncitos. Igual no se van a marcar. Aeropostale. En 11 dólares por 4. Y no puede faltar náutica. En 12 dólares. Y creo que estos son 4 también. Y estos creo que son boy shorts, ¿verdad? Sí, 12 dólares. Y son 4 de ellos. A ver, estos están bonitos. Me gustaron. En tamaño grande. La marca es French Affair. Y salen a 7 dolaritos. Súper. Súper, súper. Otros BB. Unos de Laura Ashley. 11 dólares por 5 calzones. Más náutica. 15 dólares. Y miren. Estos para apretar la pancita. En mediano. 15 dólares por ellos. Uy, alguien anda súper enojada por allá. GKNY, mis amigas. Vamos a mirar suéteres, ¿ok? 25 dólares por estos en rosaditos. Miren qué bonitos. Son como crop tops. De la parte de abajo los tienen chico y grande. Ay, a mí me encanta el rosa, miren. Ay, no se mira tan bonito, pero me encanta cómo se me mira en la piel. ¿Qué dije? Ahorita no. En otras ocasiones. Pumas en 13 dólares. Y luego acá tienen de la marca GAP en 13 dólares. Los tienen así, en diferentes colores. Tengo mucho que no había mirado marca GAP por aquí. Tienen pants de Calvin. Y blusitas, miren. 15 por esta. 13 por esta. Es como un color azulito. Luego estas, que son de Calvin también, pero solamente tienen el nombrecito abajo. 12 dólares. Esta es en extra pequeño. 13 por ella. Manguita larga. Sale a 17. Solamente tiene el nombrecito ahí. Y una CK Crop Top en tamaño grande por 15. Qué bonita, ¿verdad? Y miren estas faldas. Salen a 15 dólares. Súper largas. 13 dólares por estas. Y estas tienen cinto. Creo que la marca es Messini. Qué diferentes. Vamos a entrar por aquí a buscar algunas cositas aquí dentro. Estos son como blusitas de manga larga. Tommy Hilfiger. 25 dólares. Las tienen así, en mediano. Blusitas también. Tommy Hilfiger. 13 dólares. Lo último que vamos a mirar en este videito van a ser camisas de hombre, ¿ok? Vamos a ver si ya les llegaron más. Porque el otro día que vinimos parece que tenían aquí camionetadas de puro Tommy. 15 dólares por DKNY. Y 13 dólares por esta. Ahorita estoy en el tamaño extra grande. 13 dólares por esta. Mucho DKNY el día de hoy. 13 por esta también. Mismo precio. Las Tommy's. Que también tenían bastante. A ver esta del osito. 8 dólares por ella. Creo que nos vamos a tener que cambiar de tamaño. Porque siento como que en extra grande. Como que es uno de los tamaños más vendidos. Y hay menos. Sí. Vamos a cambiarnos a el grande. Porque como que ya no veo más. Ya no encuentro más. Y no. ¿Saben qué? Ya les revisé. Y hay mucha que no es de marca. Son como laditas que llegan a las tiendas mis amigas. Y tenemos que estar ahí para poder recibir la ola con los brazos abiertos. 16 por esta. Pero ya la habíamos mirado la vez pasada que anduvimos aquí. Miren. Náutica. Esta nos sale a 13 dólares. Esta también ya la habíamos mirado la vez pasada de 17 dólares. Mucha de marquita así. 15 por ella. En la sección de hombre. Si encontré suetercitos así de la marca seca. Este es como un color menta. Sale a 30 dólares. Y los tienen en este color salmón. Que también están a 30 dolaritos. Qué bonitos, ¿verdad? A ver. De la parte trasera son así. Encontré estas camisetas de cuellito de hombre. 25. Las tienen en chico, mediano. Ah, no. Mediano no. Todos los otros tamaños, menos mediano. Y parece que aquí tienen otras de la marca Yes. 15 dólares. Estas solamente están en chico y mediano. Miren eso. Así sí se van a dar cuenta que traen Yes, mis amigas. No me había fijado, pero todos estos pantaloncitos son Calvin. 35 dólares. Este es 28.30. Son así. Y a lo que dice aquí son Slim Fit. Así que les van a quedar apretaditos. Bueno, mis amigas. Las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por acompañarme. Un placer traerlas aquí conmigo. Son mis acompañantes en estas tiendas. Créanlo, ¿no? Se siente uno como que anda acompañada. Porque anda uno platica y platica y platica. Miren calcetines largos. Tommy Hilfiger. Salen a 10 dolaritos. Tienen el nombrecito aquí en toda esta parte. Secas en gris y luego negro. Blanco también tienen. Uy, me encanta. Vamos a darle para acá a ver qué más nos encontramos. Y luego ya nos vamos, ¿ok? Que tengo que ir. Miren Nike también, larguito. Tengo que ir a hacer algunas cositas. Pero las miro. Que el eterno me las bendiga. Adiós. Vámonos. Vámonos. 20 dólares. Por el Curves Pink Blossom. Creo que no había mirado este por aquí. Como que se mira nuevo. De Juicy. 25 dólares. Y este son 75 mililitros. Les eché mentira. Les dije que ya nos íbamos. Y luego miré que había perfumes. Y ahí vengo para acá corriendo. De Ariana Grande. Que todo el tiempo los encontramos aquí. Miren de Vince Camuto. 20 dólares. Perielis Sweet Love. En 20 dólares. Y son 100 mililitros. Dicen Mayita Mentirosa. Peace, Love & Juicy Couture. 25 dólares. Estos. Dicen Good Fortune. Y son de 17 dólares. Otro. De Chloe. Sale a 17 dólares también. Que hay acá atrás escondidita. Una cremita de 5 dólares. Es de la noche. Y es de retinol. Tienen bastantes de esos tubitos. A ver. En lo de hombres. Curves Chip. 15 dólares. Mom Blink Legend. 30 dólares. Y estos son 30 mililitros. Curves el rojo. Pero el precio lo va a tener en la parte de abajo. A ver si este lo tiene. No. Se los debo. Ok. Ahora sí. Nos vamos. Candies. Para hombre. En negro. 10 dólares. Vámonos. Vamos a hacer de comer. Las invito a la casa. A hacer de comer. Seca. En 30 dólares. Esto es de hombre, ¿verdad? Parece que sí son 100 mililitros. No había mirado esa cajita aquí antes. Ok. Bye. No había mirado esa cajita aquí. No había mirado esa cajita aquí. No había mirado esa cajita aquí antes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.